Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Now64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2504. Viajaremos a Sarajevo, año 1970, donde se enfrentaba Michal Cinsin contra Polvenko. Les dejo poner pausa, piensan un poquito y luego, por supuesto, como siempre, comparamos nota. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en el tablero. Siempre tenemos que ver el material, vemos que las negras tienen un peón de más. Y, por otro lado, tenemos también de que, cuidado, la dama blanca está siendo atacada por el caballo B4. Capaz que eso nos puede amedrentar un poco, pero no debe ser así, ya que saben que en esta situación, tocándole mover a las blancas, algo tiene que ver. Empezamos a mirar un poquito las piezas y nos percatamos que el alfil que está en C4 domina la gran diagonal A2G8, en donde se encuentra el rey negro. Y hay un tema de rayos X, el peón de F7 está siendo clavado, ¿verdad? No se puede mover. Seguimos observando un poquito más y coordinamos la acción de la dama que también puede atacar el peón de G6. Y qué lindo sería comer ese peón G6 con un jaque. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, epa, tenemos ahí un tema descubierto. Podemos tratar de desviar ese alfil de G7. Entonces, más de uno habrá visto que existe caballo F6, jaque. Claro, si viene alfil por F6, inmediatamente lo anterior está todo dicho, ¿no? Jugamos dama por G6, le damos tremendo jaque al rey, las negras tienen que salvar su alfil, o sea que lo más lógico es que movieran el alfil hacia G7. Y tras la bonita caballo F5, las negras están en el horno, como se dice normalmente, porque atacamos ahí hacia elfil de G7. Este, lo estamos claveteando, le estamos dando con todo con el caballo y la dama. Y no hay ninguna pieza negra que pueda venir a socorrer a dicho alfil, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, contra caballo F6, ¿qué hacemos? Nos estamos obligados a mover. Por ejemplo, jugamos rey H8, pero contra eso vemos que el rey negro quedó bastante encerrado porque todas las casillas están siendo tomadas, ya sea por el caballo F6, sobre las casillas H7 y sobre G8, sino que encima el alfil de G7 le quita el único aire. Ante eso viene una desgarradora sorpresa para las negras que hubiera sido dama por G6. Brillante jugada, se amenaza mate en H7 y está claro que en caso de F por G6, viene caballo G6 y un hermoso mate con dos caballos. Uno dando hack y el otro quitándole todas las casillas. Por supuesto, que tras dama por G6, las negras podrían tratar de buscar algún otro recurso. Ustedes mismos se pueden dedicar a buscar, por ejemplo, alfil por F6. Parece que esto salva algo, pero en realidad después de dama por F6, las blancas se están recuperando todo el material. El rey se tiene que ir a alguna casilla, como por ejemplo, supongamos H7. Y tras caballo F5, otra vez ese caballo es una bestia, ataca el peón de H6, pero sobre todo amenaza mate con dama G7, ¿verdad? Ustedes mismos pueden descubrir que no hay defensa. ¿Cómo siguieron la partida? Pues contra caballo F6, las negras jugaron rey F8, como diciendo, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Porque te amenazó la dama, te amenazó el caballo y, bueno, el que dos ataca uno se come, pero las blancas acá lo tenían todo previsto y realizan un nuevo sacrificio. Juegan caballo por G6. La otra imagen que se había podido presentar anteriormente era, ¿se acuerdan? Con dama por G6, porque claro, si F por G6, caballo por G6. Algunos capaz que cayó en esta trampita, pero en realidad después de dama G6, ¿se acuerdan que no es obligación comer en ajedrez? Y hay una bonita jugada que deja a las negras con ventaja, que es torre A6. Miren qué bonita clavada y ahí en realidad las blancas son las que están pidiendo agua, ¿verdad? Habría que buscar algún recurso para salvarse. El alfil no puede ir a comer la torre. Esto sería malo porque el puntito F7 ya no estaría atacado por esa pieza. Entonces ahora sí, nos comemos la dama y no hay mate, ¿verdad? Por esa razón, volviendo a lo anterior, la jugada, les voy a mostrar en un segundito. Tras rey F8, las blancas jugaron caballo por G6, desarmando ahí al rey. Las negras no tienen más remedio que capturar. Y ahora un jaque intermedio importante. Caballo H7, el rey sale a pasear. Por supuesto que no quiere venir a E8 porque la dama entraría en G6 con jaque con ganancia de tiempo. El rey se va para la casilla E7, pero eso no cambia nada. Después de dama por G6, se amenaza el alfil, se amenaza dama F7, se amenaza dama E6. Y las negras acá están otra vez totalmente perdidas. Lo que podrían hacer es tratar de buscar algún tipo de bloqueo, ¿no? Tipo alfil D5 para que el alfil no pueda pasar. Pero claro, después de dama por alfil, cuidado la dama que está por detrás. Y tras cualquier movimiento de rey, bueno, como mínimo la dama se está perdiendo. Y muy probablemente que haya algún mate ahí escondido que no me voy a poner a buscar después que se ve claro que las blancas están ganando. Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy. Aquellos que quieran, como siempre, pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Darle un like y, bueno, suscribirse al canal. Nos estamos viendo mañana. Que pasen lindos. Chau, chau. Chau, chau.